Terelu Campos explota en de viernes contra su sobrino José María Almoguera, el hijo de su hermana Carmen Borrego. Vamos a ver las imágenes, vamos a comentarlas todos juntos. He de decir que empieza suave y luego pues ya empieza a arrancar. Todo en defensa hacia su hermana. No aguanto que mientas sobre mi hermana. Yo esto os lo he dicho muchas veces. Alejandra Rubio Terelu Campos lo he visto en más de una ocasión. Como dice no mi tía, no mi hermana para atacar a los hijos de Carmen Borrego. Yo no sé si es por envidia. Yo no sé si realmente es una defensa sincera. Vosotros veréis las imágenes y me daréis vuestra opinión. Vamos a comenzar. Antes recordad que botón de like por si quieres ayudar al vídeo, ayudar al canal, me ayudas a mí. Es gratis. Dedito para arriba. Suscríbete para estar al día de todas las últimas horas. Y gracias comunidad por el apoyo diario. Si queréis apoyar económicamente, aquí abajo tenéis el número del Bizoom. Y en comentarios el grupo de Whatsapp. Es gratis. No veo vuestro número y os aviso de los vídeos. Doy al play. Yo es que hay algo que no alcanzo a comprender. Y no sé si ellos son capaces de... A lo mejor es que soy muy torpe. Nunca me he tenido como tal. Pero bueno, oye. Siempre tiene una torpeza en la vida. Yo es que me resulta muy extraño que dos personas que no hacen nada familiarmente porque puede haber prensa, ¿entiendes? Si no vienen a cosas familiares, a actos familiares, a un día de reyes o un tal, porque puede estar la prensa, luego se pronuncien con la prensa. En esto incluyes a Paola. Claro, claro. Es que ha sido uno detrás de otro, ¿no? Prácticamente. Por eso... Ahora hay que pedir... Igual que a Alejandra Rubio hay que pedirle permiso para dar exclusivas sobre ella, ahora hay que pedir permiso a Terelu Campos para dar el paso y el salto a la de dar exclusivas y cobrar de la prensa al corazón. Ojo, no estoy justificando lo que haya dicho José María. Podemos debatirlo. Pero que esta señora venga a decir a la gente cuándo puedo, cuándo no, dar exclusivas, tiene tela. Esto va creciendo, ¿eh? Eso es lo que yo no alcanzo a comprender porque lo que yo he vivido es el rechazo absoluto y total. Pero absoluto y total de incluso no parecerme ni normal. Quiero decir, porque tú puedes no hablar con la prensa, la prensa no tiene por qué sacarte. O sea, yo muchas veces voy con personas y la prensa no les saca. Quiero decir, porque no participan y no son, ¿sabes? Aunque sean familiares míos, la prensa no les saca. O sea, yo he estado... Pero Terelu, ¿qué estás contando? Si tu hija dijo que no iba a vivir de las exclusivas y apareció cobrando en de viernes, que ahí tenéis una disputa según Gema López y se marcó una exclusiva con lo del embarazo. Y ella decía y renegaba de la prensa al corazón, pero ¿qué estás hablando de hablar a la prensa si tu hija y tú habláis fatal a los reporteros? ¿Pero qué está contando, de verdad? Esto sigue, ¿eh? Y sube el nivel. Hace nada en el funeral de mi madre y ahí estaba toda mi familia. Y yo no la he visto retratada en ninguna parte. Y estaban muchos compañeros de prensa. Es decir, que la prensa sabe también respetar cuando tú no quieres entrar ni participar. Porque yo eso también lo he vivido. Bueno, pero ha cambiado de opinión Terelu. Está claro que hay señales de que ha habido un cambio. Pero a mí lo que me sorprende es el cambio de opinión. Y yo, ante la entrevista, es que creo que quien... La entrevista, ojo a lo que va a decir, pero me vuelvo a repetir. O sea, le dicen, es que ha cambiado de opinión. Y ella dice, ya me sorprende el cambio de opinión. Tu hija dijo que no iba a trabajar más en la prensa del corazón, que iba a hacer su camino de influencer. Y ha vuelto a trabajar a la prensa del corazón. Tu hija ha dicho que nunca iba a hacer una entrevista sobre su vida. Y se marcó una entrevista, una exclusiva, cobrando un dineral sobre su embarazo. ¿Qué me estás contando, Terelu? Ahora, lo de la exclusiva. Se tiene que pronunciar, es él, es el que ha hablado, es el que ha dicho, es el que... ¿Lo has hablado con él? Todo, no, 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 en absoluto. He preferido no hablar con él. No hubiera sido muy bueno. Lo voy muy sincera. En este cambio de actitud, Carmen, su madre, o tú, ¿tenéis miedo de algo? No, yo no tengo miedo de nada. ¿Lo que a partir de ahora pase? No, no, no. Esto no es una cuestión de miedo, de verdad. O sea, el problema no es, ay, qué miedo que vaya a hablar. No, miedo al dolor, puede ser. Pero si tenéis miedo a Gustavo Guillermo, que os temblaba en las piernas, Terelu, ¿cómo podéis decir que no tenéis miedo a que hable la gente de vosotros y vuestras intimidades? A mí lo único que me molestan son las mentiras. Las mentiras sí me molestan. ¿Han mentido? Sí, sí, claro que ha mentido. ¿En qué cosas ha mentido? Eso ya que su madre, quiero decir, si se quiere pronunciar, entenderlo, no me pertenece a mí directamente. Pero sí, sí, en cosas que además yo he vivido. O sea, es que partimos, es que el problema es que se nos ha olvidado una base fundamental, compañeros, que es que todo esto empieza por unos audios de su mujer ajenos a nosotros, que se nos echan encima esos audios sin comerlo ni beberlo, sin poderlo decir, por favor, no hagáis esto. No, no tenemos ningún poder en eso, perdona, Ángela, ningún poder. Entonces, a partir de ahí se produce, hay una exclusiva cerrada, ¿entiendes? Pero es que ellos, lo único que voy a decir es que después de ese momento, de que dicen que la exclusiva les sentó mal y tal, que no lo sabían, que yo te aseguro que la sabían, perfectamente, luego han estado con mi hermana, han estado en casa de mi hermana, mi hermana se ha quedado con el bebé. Quiero decir, que es que es como decir, si eso, que vamos a poner que les hubiera sentado mal. ¿Vale? Puedo incluso entenderlo, ¿eh? Pero si tú has solucionado eso familiarmente, si tu familia... Sí, Terelu, pero te puedes sentar mal algo, solucionarlo, y luego, con el paso del tiempo, que sigan sentando mal cosas y sea un cúmulo. No te cabe esa posibilidad. Realmente has tenido un comportamiento absolutamente normal. Si el día antes de mi hermana, esta superviviente, se estaba en casa de ellos. Entonces, que nos estamos perdiendo, Terelu. No, bueno, no, que nos estamos perdiendo nosotros también. Pero vamos a ver, porque yo no lo entiendo. A mí lo que no me encaja es lo que dice Terelu, que parece como que estaba todo solucionado, y desde luego no había nada solucionado, porque acuérdate que la primera vez públicamente que vemos a José María, después de todo esto, cuando fallece tu madre, que aparece con Paola y con el bebé en tres cantos. Sí, pero que no lo hayáis visto no significa... Vamos a ver, que la prensa no lo haya visto no significa, Ángela, que es que no haya ocurrido. Es que te puedo asegurar que sí ha ocurrido, que ellos han estado en casa de mi hermana, con el peque. Con el peque. Que Carmen ha estado en casa de él. Que cuando Carmen se va a supervivientes, os recuerdo que el día antes va a despedirse. Y le acusan de haber provocado eso. Él en su entrevista le acusa a Carmen de haber provocado eso para la despedida el último día, para llevar una vez más a la prensa. Yo es que no sé vosotros, vamos a seguir, ¿eh? Pero no sé vosotros, pero es que a mí no me cabe la menor duda que Carmen Borrego, sabiendo su trayectoria del 20%, exclusivas, exclusiva con esto, exclusiva con lo otro, a mí no me cabe la menor duda que en alguna ocasión, no sé si en todas las que le acusa su hijo, pero en muchas ocasiones ha hablado con la prensa para sacar dinero de exclusivas en base a su hijo, a Paola, etc. Yo es que no tengo la menor duda, no sé vosotros. Porque en el fondo él, y lo reprocha ahí con bastante claridad, lo que le molesta a lo mejor no es tanto la exclusiva, sino cuando Carmen le dice, oye, no os preocupéis, que no es el mejor momento, se está hablando de vosotros, ya la hago yo y ya resolvió la papeleta. Lo que no esperaban es ya la hago yo y ya la cobro yo, a mi manera, porque eso es lo que a lo mejor a ellos les ha molestado, tratándose de un niño que él dice, oye, haberle ingresado el dinero de la exclusiva al niño. O sea, que el problema es que tú te dejas de hablar con tu madre, tú la apartas en ese momento, ¿no? Porque el único problema que a ti te... Ahora, si tu madre te hubiera dado todo el dinero, te hubiera parecido bien. Pues a lo mejor hubiera sido un detalle. A lo mejor habría sido un detalle. Ya te ha contestado tú, no voy a seguir más con nada. Pero, Terelu, es que... No, si tu madre te hubiera dado nada, no. Entonces, si tu madre se lo queda, sí, todo fenomenal. O sea, porque él también le reprocha, oye, mamá, te he dicho, no hables de mí y no ha parado de hablar de él en cada uno de los programas. Antonio, yo no soy la madre de ese niño. A ver si se te está... Bueno, ese niño que tiene más años que la Casa Campo, pero que es que lo de Antonio Montero te lo está diciendo bien claro. O sea, es que no ha parado de hablar Carmen Borrego. Es que no puede vender otra cosa. Y yo repito, es que estoy seguro que en más de una ocasión ha hablado con la prensa para lucrarse en base a su hijo. Por mucho que la llores, se haga la víctima, hoy lo que me ha dicho mi hijo, la exclusiva, no me lo esperaba, qué cosa más dura, yo estoy seguro que se ha lucrado. No, no, a ver si se te está olvidando. Creo que se te está olvidando. No, tú eres la tía. Yo no soy la madre de ese niño. Yo, lo que tenga, y su madre, con ellos, personalmente, en una exclusiva, en esto, ni me va ni me viene. A mí lo que me va y me viene es que se mienta sobre mi hermana. Es lo único que me preocupa. Y es lo único que me importa. Porque a mí, a mí que no se me dé a elegir. Yo es que tengo otra perspectiva. A mí que no se me dé a elegir, pero si es que Terelu, si estás encantada con toda esta situación, si es que Alejandra y tú tenéis así como un algo que os creéis superior a Carmen Borrego y Alejandra a sus hijos. Y es que esto lo he notado yo en cada intervención que habéis tenido. A lo mejor es una percepción mía. Déjame tu percepción en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, te mando un beso enorme y un saludito.